Bueno, estamos de regreso y lo habíamos hablado al inicio de nuestro programa y es que las noches en Guayaquil son diferentes. La temperatura suele llegar hasta 18 grados, por lo que resulta normal ver a personas con chompas, con abrigos, bufandas y hasta con guantes por las calles de nuestra ciudad. Y es que esta variedad climática se debe a que en esta época se manifiesta la corriente fría de Humboldt y los vientos han alcanzado hasta 20 kilómetros por hora. Debido a estas ráfagas, pues vallas publicitarias y también árboles han sido desprendidos en el norte de Guayaquil. Para que vean nada más estos detalles, vamos a ver una nota muy interesante y al retornar tendremos aquí a un especialista por si tienen dudas, preguntas, también se puedan conectar con nosotros. Actualmente Guayaquil presenta una inusual temperatura fría. Junto a esto se suma vientos que alcanzan una velocidad de 8 a 10 metros por segundo, ocasionando ciertos incidentes en algunas localidades de la ciudad. Pero ¿de dónde se originan estas condiciones climatológicas? Vemos aquí vientos igualmente por el sistema de alta presión ingresando aire frío y seco al territorio del litoral ecuatoriano. Lo cual esto ha generado más la temperatura superficial del mar. En este caso la corriente de Humboldt ha provocado descenso de temperaturas en sí en el litoral ecuatoriano. Y estos son los sistemas tipo océano y atmosférico que está modelando el perfil costanero. La corriente de Humboldt a ingresar por la parte sur con temperaturas correspondientes de 17 grados, 18 grados hasta 19 grados, están ingresando. Es una lengua de fría correspondiente. Sumado a los vientos de superficie, están igualmente modificando las temperaturas mínimas en sí. Hay que tomar en consideración que tenemos cielos así, pocos nubosos y parcial nublados en hora de la tarde. Es decir, la corriente fría de Humboldt mantiene baja las temperaturas en la superficie del mar. Esto motiva la disminución de la temperatura del clima y a su vez sobre las corrientes de viento. El mes de septiembre se caracterizan igualmente por temperaturas tanto altas, en este caso temperaturas máximas, y asimismo con temperaturas mínimas alrededor de 18 hasta 20 grados. Y más sumado a este fenómeno igualmente tipo atmosférico, los vientos, intensidad entre moderado y fuerte ocasional. Como ciudadanos debemos tomar ciertas precauciones. Exponerse igualmente al cambio brusco de temperaturas, no exponerse directamente a la rizón solar en horas tan diurnas, y igualmente en horas noche y madrugada, abrigarse bien por las bajas temperaturas que está registrando. Y sobre todo los vientos fuertes, igualmente no dejar estacionados los vehículos cerca de árboles o tendido eléctrico en este caso. Se estima que las temperaturas mínimas bajas se mantengan durante este mes y suban paulatinamente a partir del próximo mes.